Últimamente me habéis preguntado mucho por este perfume, por Gris Journal de BDK, así que vamos a hablar en profundidad. ¡Hola! ¿Qué tal locuelas, locuelas? Bienvenidos al mundillo Parfumil. Bienvenidos a una reseña en el terreno nicho, concretamente con la casa francesa BDK. Una casa que, la verdad, en estos últimos años se ha empezado a notar mucho más, es una marca también bastante nueva, he de decirlo, pero entre sus lanzamientos tenemos desde Gris Charnel, que es el perfume del que vamos a hablar hoy, hasta otras creaciones muy interesantes como BDK o Rouge Smoking. Pero hoy centrémonos en Gris Charnel. Se trata de un eau de parfum lanzado en 2019 y fijaos lo que me ha pasado aquí, ya lo veis, ¿no? Pues es por esto. Y es que cuesta un poco sacarlo de la caja, sinceramente. ¿A vosotros también os pasa? Es que, por ejemplo, con la caja de Velvet Tonka, que es este de aquí, que le tuve en la colección, ahora mismo ya no le tengo, no termino de convencerme del todo, pues no me pasaba, pero con este sí, es como que están demasiado fuertes. Así que respecto al packaging, he de decir que la caja me gusta mucho porque parece un libro, tú los puedes poner así todos en la estantería, tienes aquí como la descripción y tal. No sé, me parecen muy chulos, pero creo que, sinceramente, que es mi caja esta, que por lo que sea, es unos milímetros más estrecha y por eso me cuesta tanto sacarlo. O sea, que fijaos, sin el perfume y cuesta, cuesta. Pero bueno, la botella en sí, que al final es lo más importante. Hablamos de una botella muy pesada, a ojito el cristal que tiene esto. Llevamos la inscripción en el tapón y aunque no es un tapón metálico, que sé que a mucha gente os encanta, el tapón imantado, perdón, metálico no, imantado. Aquí no, o sea, cierra bien y eso, pero no es imantado. Detalle que a mí, por ejemplo, me encantan. Pero bueno, dejemos esos detalles aparte, vamos a lo que realmente importa, a la composición. Vamos a ver qué entraña este Gris Charnel, este Gris Carnal, porque tiene mucho que contar. Empecemos hablando de la inspiración y es que esta fragancia está basada en un encuentro así, en las calles de París, un encuentro un poco medio fortuito, un baile que acaba en terrenos colorados. Y esa historia termina en la cama de alguno de los dos protagonistas. Por tanto, es un perfume que quizás tenga un trasfondo ahí como seductor, como algo más magnético, un perfume misterioso, un perfume que enganche. Pues de esa inspiración parte su composición, donde vamos a encontrar una salida bastante especiada, con un higo dulce al estilo del zigzag hummus de Lacombe, un higo muy parecido, junto al cardamomo y el té negro. Que si no lo sabéis, me encanta esa nota. Y es que realmente la primera impresión que me da esta fragancia es la de un día gris, ¿vale? Ya sea mañana, ya sea tarde, pero un día gris. Y estar tomándote un té así calentito en el balcón, con frío alrededor, pero tú esta parte cálida. Y es que esta para mí es una fragancia cálida y fría a partes iguales. Es muy difícil de describir y precisamente creo que es uno de sus puntos fuertes en ese tema de originalidad que tocaremos después. Pero como os digo, el inicio... Picosito... Es. Si pasamos a las notas de corazón, vamos a encontrar el iris y el vetiver, el cual encuentro un poco como de notas secundarias, soportando a la que para mí es una de las notas principales, el sándalo. En esta fragancia vamos a encontrar un fondo de sándalo y abatonca que a mí me encanta. Ya sabéis que a mí el sándalo me gusta muchísimo. Y aquí juega esa faceta de sándalo amaderado, empolvado, al estilo del Sensious, ¿vale? Ese estilo de sándalo así como muy cremosete, pero que a la vez se combina con esos matices tostados de la abatonca. O sea, es que como veis, es una fragancia que lleva notas que me encantan. Entonces yo decía, esto me tiene que gustar sí o sí. Y bueno, esto lo probé por mi amiga Cris. Timbre, un segundo. Como os decía, esta es una fragancia que conocí por mi amiga Cris, por malas notas, que me dijo, Marta, yo no sé si a ti esto te va a gustar, ¿eh? No las tengo yo todas conmigo de que te vaya a gustar. Pues me gustó mucho y a las pruebas me remito. Entonces, como os digo, aquí encuentro ese sándalo, esa parte muy amaderada de la fragancia, esa segunda fase, porque este perfume sí que evoluciona. Así que notamos un claro cambio desde el inicio hasta el final, que lleva matices empolvados. Aquí sí que puedo notar un poquito el iris de la fase del corazón, pero lo que os digo, como toques. Aquí, si no te gusta el sándalo, retírate del juego, porque no te va a gustar esta fragancia. Para mí es la nota principal, sí o sí. Pero un sándalo tan bien hecho. Además es que esta es una fragancia unisex, que está realmente en la cuerda floja del unisex. Si hago más pasando, el inicio quizás puede resultar un poco más femenino, ¿no? Esas notas más de té, es como más calmado. Pero luego cuando llega a esa fase de final, a esa fase del fondo, el sándalo juega un papel tan importante que mujeres del mundo, yo sé que a nosotras los perfumes amaderados casi siempre nos los han encasquetado al lado masculino. Y muchas veces, precisamente por esa concepción, por esa cultura que tenemos, este perfume igual le veis masculino por eso. Pero, si os gusta el sándalo, dadle una oportunidad, sí o sí, nos cortáis. Y esto me lleva un poco al terreno de los parecidos. Y es que, como os digo, en una primera fase donde se nota tanto el higo, ese higo me recuerda lo que os he dicho al Fierce Hume de Lancôme. Un perfume con un higo dulce, un hílogo ahí, un poco coconutty, muy bonito. Pero por la forma que tiene de evolucionar, me recuerda mucho al Versace, al Cristal Noir, que de hecho os hice reseña hace muy poquito, os la dejo por aquí. Y también os mencionaba un poco el paralelismo. Lógicamente, si le comparamos con ese, el Versace nos va a parecer más femenino y este más masculino. Pero sí podrían ser como dos perfumes, no diría yo el lado femenino y el lado masculino, porque de verdad, a mí, que cada cual use lo que le venga en gana. Pero sí tienen bastantes lazos entre sí. Y luego es que la evolución esta que tiene, el tipo de sándalo que tiene y con ese inicio picantito, me recuerda a Sensious. No porque sean clones, sino por el tipo de evolución, el esquema, ¿no? de la composición que tiene. Y es que esto es un poco difícil de describir. Y precisamente aquí parte, el que yo creo que es de los puntos más fuertes de la fragancia, y es que es muy original. Como os digo, os lo desgrano como en partes. Esta parte me recuerda a esto, esta parte me recuerda a tal, pero no es un lanzamiento mainstream, no es un lanzamiento que digas, es que es igual a lo que llevo oliendo cinco años. Que tristemente es lo que está pasando en muchos casos, en muchos lanzamientos, aburridísimos. Pues aquí no pasa. Entonces, ese aire original, ese aire misterioso, ese contraste que me da esta fragancia entre el frío y el calor, o sea, es una fragancia que tiene un trasfondo cálido, yo el té me da esa sensación como de calma, de estar en casa, de estar tranquilita, pero a la vez, esas partes picositas me lo enfrían. O sea, es como ahí un jueguito, es como un sí pero no, luces y sombras, muy gris. Puedo entender lo del gris en ese sentido. Y es que es en serio, es que esta fragancia es de las difíciles de describir, precisamente por las sensaciones que te provoca. Desde luego que indiferente no te deja, o sea, te puede gustar mucho, no te puede gustar nada, pero un interés te va a despertar y sorprenderte seguro que también. Y oye, sinceramente, para mí se suma muchos puntos. Precisamente por lo que os contaba, esta dualidad, frío, calor, etcétera, etcétera, yo la veo una fragancia más enfocada hacia el otoño e invierno. Eventos informales o semi informales me cuadra muy bien, pero por ejemplo, no es una fragancia que yo utilice para el día a día. No, es como que me cuadra más un sábado, una salidita, incluso en plan nocturno me parece guay. Si me la pusiera, por ejemplo, en verano, que alguna noche lo he probado, poquita cantidad y de noche. Ya está. Esta, de verdad, creo que el otoño y el invierno son sus puntos fuertes. Y bueno, hablemos un poco del rendimiento. Esta es una fragancia de alta duración. Aquí hablamos de 8-10 horas con una proyección moderada la gran mayoría del tiempo. Esta es una fragancia que además en ropa se pega muchísimo. De esta me acuerdo cuando la compré, pues lo típico, la bufanda y tal. Y tal, jolín, es que se te queda ahí y se te queda hasta que lo laves. Lo cual, oye, si estáis buscando un perfume así, de dejar seña, esto os interesa. Si cambiáis de perfume muchísimo como yo, esas cosas a veces te dan rabia, ¿no? Porque llevas la bufanda y dices, mierda, llevo aquí y ahora dos perfumes. Eso, tenedlo en cuenta. Y en cuanto a proyección, nada mal. No la llamaría monstruo, ¿vale? Yo esta no la calificaría como una bomba hiper radioactiva. Pero no está nada, nada mal. Sobre todo, términos de duración. Ojo, cuidado, que BDK viene pisando muy fuerte. Hablemos ahora de tamaños y precios. Y es que solamente se comercializa este de aquí. Tamaño 100ml a un precio de 160€. Hablamos ya de terreno nicho. Aquí ya cada cual sabe si lo puede pagar o no. Pero bueno, lo que sí que puede ser buena idea es que BDK ofrece set de descubrimientos. No sé si era toda la colección. Unos 6 Dicants o una cosa así. 6, 10. Por ahí está. Lo cual, oye, puede ser una buena idea antes de desembolsar lo que es el tamaño grandote. De todas maneras, también os comentaré que existe una versión de Parfum Intense o Extracto. Creo que es Extracto la que hay en un puesto nuevo. Que es esta de aquí. Es un poquito más oscura. Es como la versión Noir. Pues aquí la tenemos. Y en esta cambia un poquito la composición. Porque por ejemplo lleva la vainilla en Adida. Yo le tengo mucha curiosidad. Todavía no he podido probarla. Pero bueno, por lo que he estado leyendo y tal. Parece que se parecen bastante. Es más como los matices, ¿no? La duración. Me imagino que igual esta es un poquito más. Pero poco más. Hasta ahí puedo leer. Porque ya os digo, no la conozco. Si alguien la conoce, por favor, en comentarios. Que nos cuente su experiencia. Que nos diga si cree que merece la pena. Si se parece, no se parece. Despejándoos las dudas, porfis. Así que quizás si estáis buscando algo todavía más intenso. Esa pueda ser un buen punto de partida. Y llegados a este punto. La pregunta del millón. Facilidad de compra ciegas. Yo diría baja media. Y esto lo digo porque al ser un perfume tan especial. Tan lleno de contrastes. No es nada fácil imaginarlo. Pensar en él y hacernos una idea mental de si nos puede gustar o no. Por tanto, yo iría con cuidado si lo fuera a comprar a ciegas. Y bueno, por supuesto, el tema del precio. Para mí es importante para comprarlo a ciegas o no comprarlo. Yo intentaría conseguir el set de descubrimiento por lo que pudiera pasar. Y para terminar me gustaría hablar un poquito de la marca en sí. De BDK. Y es que yo de esta marca conozco Velvet Tonka. Que ya os digo, le terminé sacando del armario. Porque le asocié también ahí a unas tardes un poco malillas. Como que no terminaba de cuadrarme. Y dije, pues mira, para eso que se vaya a un armario. Que le quieran más. Y fin de la historia. Así que Velvet Tonka ya no está conmigo. Ya no está con nosotros. Qué duro suena decir eso. Pero al que le tengo muchas ganas es Auguste Smoking. Es una fragancia también de las más conocidas de BDK. Lleva así una cerecita con vainilla muy chula. Y eso que ya sabéis que yo no soy de cerezas y cosas así. Pero es que aunque lleva esa parte frutal. No penséis en un escada. Ni en una bomba de cerezas. Ni en un lapet y gobe noir. Nada que ver, nada que ver. Es una cereza muy chula. Así que ese le tengo un poco en miras. No sé yo si no caerá este invierno. Y bueno, al que sí que me hace muchos ojitos. Pero no le he probado. Es Passeois. Que es este de aquí. Que la composición me parece tan bonita. Tan yo. Tan primavera. Tan alegre. Tan Marta. Que... No sé. Ese sí que me tienta mucho. Me tienta mucho. Así que nada. Si le conocéis. Dejadme en comentarios también vuestras impresiones. Y así me ayudáis un poco. Así que bueno. Locuelos. Locuelas. Un gusto. Estad un domingo más con vosotros. Cuidaos muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chao. Chau. 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 Chau.